Bueno, no es tan fácil porque duramos seis meses planeando el evento total. La producción sí la hicimos en una semana, desde pintar el piso, cubrir las columnas. Esto es una bodega activa que funciona, entonces primero tocaba vaciarla, luego limpiarla y luego ya meternos con esta idea de devolverla un diamante y de celebrar los 60 años del museo acá. Bueno, nosotros la alfombra Malva en este momento que es donde estamos, es como el primer punto de la gala. Se viene la gente muy esmerada, vestida, se buscan los diseñadores, que no estés repetido, que da algo especial y es una bienvenida que le damos a todos los visitantes. Es una unión del arte y la moda como la creatividad del país. Realmente el museo es de obras de arte y hace otro tipo de performance, bueno, diferentes tipos de exposiciones, no necesariamente de moda, pero en esta ocasión, cuando hacemos la gala, sí hacemos una unión entre la moda y el arte. Aprovecho para felicitar a Boxmove por sus 15 años, nosotros cumpliendo los 60. Felicitaciones. Bueno, estar en la gala del Mambo es celebrar 60 años de mantener un museo de arte moderno en la capital colombiana, es una labor histórica, son realmente el tesón y el compromiso de tres mujeres, Marta Trava, Gloria Sea y Claudia Jaquín. La moda tiene que estar ligada al arte, hoy estamos en la alfombra Malva, viendo a mujeres vestirse de Colombia y también internacional, yo estoy vestida de una de las marcas de Malva que es Zeta, y es un homenaje a la mujer, a la feminidad y a la moda que va muy bien con el arte. Yo llevo cinco años, esta es la quinta gala en que he incursionado en la moda, soy la curadora de moda del Mambo, esto comenzó con los cinco grandes, con Joana Ortiz, con Silvia Cherasi, con Pepa Pombo, con Amelia Toro y con Olga Piedraíta. El año siguiente hicimos a 18 diseñadores, entre Hernán Zajar, Carlos Polait, Kika Vargas, Marielena Villamil y vino Agatha Ruiz de la Prada de invitada especial. Luego hubo la pandemia, paramos y luego seguimos, siempre moda, arte, arte, moda. Bueno y desde luego un gran saludo para iModa, moda, iModa, besos. Soy María Emma Mejía, ex canciller, ex embajadora, embajadora en la ONU, y para mí estar aquí en la gala de los 60 años del Museo de Arte Moderno de Colombia es fantástico. Silvia Cherasi me diseñó este traje, creo que aquí venimos todos con mucha ilusión y con la nostalgia de haber perdido hace menos de una semana a Fernando Botero, nuestro gran artista. Entonces el Museo de Arte Moderno, la conmemoración de eso, que fue un gran artista colombiano y por supuesto la moda de tantas mujeres hermosas, hombres, que queremos contribuir al arte en Colombia. Un saludo para VoxMove en sus 15 años, 60 de Diamante del Museo de Arte Moderno y 15 de VoxMove. Felicitaciones. Estos eventos son importantes para la moda, para el arte, para todos los que estamos acá, pero también es un legado que queda para quienes se inspiran con lo que pasa en estos lugares, no solamente a través del arte en el mambo, sino a través de la moda, el que nosotras, las personas que estamos aquí, hombres, mujeres, nos podamos vestir de moda colombiana y celebrarla, hace que también esta moda llegue a muchos más lugares. Y es que la moda colombiana es muy especial y lo saben, está en el ojo de las personas más exquisitas del mundo. Y la moda colombiana es de lujo y la moda colombiana es para el día, es casual también. La moda colombiana es una sombrilla amplia y maravillosa. Bueno, detalles. Yo quiero decir que pedí un permiso muy especial a Kika Vargas porque este es su vestido y esta es una bellísima capa de Kika. Pero yo le dije que yo me muero de frío en Bogotá, que si me podía poner una camisa de encaje. Y a esa camisa de encaje que no tenía botones de diamantes, le surcí, le cosí los botones de diamante para que saliera con esta gala en donde estamos celebrando lo que son los 60 años y básicamente digamos que la época más importante de brillo y de luz del MAM. Felicitaciones a Voxmove por sus 15 años, que sean muchos más, que lleguen también a la celebración de los diamantes a los 60. Beso. Nosotros tenemos que ver que es muy importante fomentar el arte, entender que el arte es una forma de cura, es una forma de sanación, pero sobre todo es una forma de estímulo de la creatividad. Estamos en una época donde repetimos, consumimos todo listo y la creatividad de una u otra manera se está perdiendo. Así que bienvenido galas, bienvenido museos, bienvenida el arte. Saludo muy especial a todos ustedes que están siempre conectados en Voxmove en los últimos 15 años y van por más 150 años.